Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado para el jueves 18 de mayo una manifestación ciudadana para demandar una mayor inversión en los presupuestos generales del Estado 2017 para la línea férrea Algeciras-Bobadilla. Así se acordó en la reunión que convocaron ayer a la que asistieron miembros de los sindicatos, organizaciones sociales, representantes de instituciones, como es el caso de Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y ciudadanos en general. En los próximos días decidirán la hora y el recorrido de esta protesta y se elaborará un manifiesto en defensa del ferrocarril.